Había comentado efectivamente de que tenía interés e intención de entrevistar a Beatriz Calajada y Maui Mira. Maui Mira, la verdad, es de nivel, o sea, es decir, que es una, no voy a decirte, una, de categoría, es decir, determinada tipo de actores y actrices que se encasillan en, es decir, pero como, no sé si la palabra sería de culto, pero como respetuosa, o sea, es decir, como un papel, ¿no? Bueno, mira, eso que dices me encanta, te voy a decir, me lo puedes repetir. No, te mires un día a la tertulia que te lo digan ellos. Porque de verdad que yo lo intento, lo procuro, o sea, y yo te digo que así también, el oficio de director, directora, lo estoy aprendiendo yo, llevo dirigiendo desde el año 2000, ahora habéis visto una dirección mía. Sí, con eso, no tuve el privilegio de poder ir a verla, eso que a veces hacen... Pero bueno, era muy coral, cuatro actores, cuando estaba Tina Sainz, Juanjo... Tina, oh, por Dios, Juanjo, Tegui. Y Amaya, pero te quiero decir que era una propuesta muy coral, con un texto romántico maravilloso. Pero bueno, a lo que voy yo estoy, llevo nuevo directo, de direcciones voy aprendiendo. Y claro, ahora estoy en una situación privilegiada porque me... Estás en un lado y en otro. Sí, sí. Entonces, cuando trabajo como directora, no sabes qué puchitegores por ser lo que es ser actor y cómo respira un actor y cómo hay que llegar al diálogo con el actor y cómo se tiene que respetar a un actor. Yo no creo en las jerarquías. En este país las cosas se han confundido mucho porque durante... Complicidades, es decir, la aportación de una... Claro, y sabes qué pasa, que durante mucho tiempo los directores han producido, entonces son los que daban trabajo, entonces ahí establece una jerarquía. No es verdad, o sea, en todo el resto de Europa así no funciona. O sea, un director no es más que un actor, son responsabilidades diferentes. Es un eco, al final. Claro, y al final... Si no hay cámara, por mucho que hablemos tú y yo, no... Puede tener ideas maravillosas que si no tiene unas actrices o actores que, en verdad, con complicidad y convencidos hagan el viaje con él, no tiene nada, ¿no? Y entonces, bueno, yo todas esas cosas las voy aprendiendo precisamente por estar en los dos lados. Luego, cuando trabajo como actriz, intento enamorarme de la propuesta del director, ¿no? Para poder llegar, intento establecer diálogo, no siempre se hace por país. Sí, de proponer, decir, oye, esto que... Esa frontera. Yo te digo tú... Por supuesto, cada uno tiene su responsabilidad, pero eso no quiere decir que no se pueda establecer un diálogo, sabiendo dónde está cada uno. Y bueno, es muy fascinante el tener la oportunidad de contar una historia como un medio, que es cuando la puedo... Ser el canal. Exacto. Cuando estoy yo pisando la tabla del escenario y contarla con toda la responsabilidad global de crear una ética, una escala, contar la historia con mi lectura, eso es fascinante, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí, es un privilegio... Claro. Que además, que si uno disfruta encima ya... Sí, que luego te puedes equivocar o no, pero además de tener tus ideas, saber lo que quieres contar con ese texto y cómo lo quieres contar, además tienes que convencer a todo el equipo. Y todo el equipo son los actores y es... Y el público. Luz y es sonido y es espacio escénico y lo más importante... La cuarta pared. ¿Has estado en Petersburgo? Sí, he dirigido... ¿Ah, sí? Sí. ¿Has estado dirigiendo? He estado dirigiendo el Shakespeare hace... ¡Qué bueno! Hace muy poquito, en junio del año pasado estrené en una compañía estable, Teatro Fontanka, de San Petersburgo, Cuento de Invierno, con actores rusos. ¿Ah, sí? Sí. Y el... Bueno, mira, una de las chicas que, bueno, chicas, ya señora, que viene a esta tertulia que te he dicho, es, no recuerdo el apellido, Marina, está una de las grandes actrices, además en Rusia, muy copulada, porque hay un montón de televisión, un montón de teatro, ha abierto una escuela de teatro aquí en Bilbao, anima Escola, con su marido Algui Sarlauskas. De esa tertulia que se hace de teatro y artes escénicas, pues además es muy curioso porque cuando alguna vez está Marina, que es una actriz muy conocida en Rusia, Azerbaiyán, y hay de repente igual, pues, público que es de ruso, y la ven, se quedan ojopláticos, porque ¿qué hace? Es como si igual a ti te... no sé, yo me acuerdo que una vez vi a Rafael en Bremen, y le vi, claro, estaba Rafael, pues, claro, estábamos viendo además el... Era cuando hizo esto Jekyll y Mr. Hyde, estamos en el estreno de Bremen, de Jekyll y Mr. Hyde, y estaba Rafael allí, claro, y digo, pues, este Rafael, que luego ya me enteré que con el tiempo lo hizo... Fue una experiencia importante porque ensayé dos meses y medio. Allí, qué suerte estar ahí en... O sea, dos meses en San Petersburgo, ¿entonces? Dos meses y medio, y luego para un teatro repertorio, que eso quiere decir que el trabajo que yo he hecho durante este año, ¿no? Y además tengo que decir que lo hacen, que lo hacen dos o tres veces por mes, está vendido todo, o sea, ha tenido muchísimo éxito, ha funcionado muy bien con el público, una crítica apabullante, estuve propuesta, fui nominada para la mejor dirección de la temporada en San Petersburgo, que es la cuna del teatro mundial, y hay una oferta como en toda Europa, ¿no? No, no, es brutal. Brutal, y estoy yo nominada en La Terna para como mejor dirección del año, ¿no? Bueno, yo decía, ¿alguno se puede preguntar, y por qué le pregunta de repente si ha estado en San Petersburgo? Estas dos chicas que ven aquí, el cerco de Leningrado, Leningrado lo que... Yo me pongo al ladito, ¿no? Hay que ponerlo a ver si te ve bien, ¿eh, Naval? Y estás muy, muy reconocible con esos ojos tan bonitos que tienes y tan... Bueno, Leningrado, lo que fue Leningrado hoy es San Petersburgo, la ciudad de San Petersburgo, y el cerco de Leningrado que es una, ¿cómo decís? Es una comedia... Muy indefinible, es una comedia no realista, es una comedia llena de pensamientos, es que no hay título para definirla. Bueno, ¿de qué va? Es decir, imagínate lo que tengo que decir a mi madre, que la ponga muchas como ejemplo... Es una comedia mágica, llena de humor, evidentemente, porque es... Y también, también con una gran reflexión inteligente sobre el mundo que estamos viviendo hoy, ¿no? ¿Qué pasa con cómo nos cercamos nosotros mismos, no? Que a veces, a veces nos apetece levantarnos, ¿no? Porque no nos gusta nada... Tú mismo te atrincheras... Sí, porque no nos gusta nada este momento político, social, moral que estamos viviendo, estas estructuras, ¿no? Es un texto, es un trabajo lleno de encanto, es un trabajo, para mí, combativo, lleno de esperanza, la sangre roja que está ahí buscando, bueno, como las nuevas utopías que están apareciendo, ¿no? Movimientos anti-globalización, los verdes, que quieren transgredir y romper estas estructuras. Estamos viendo ahora más que nunca que no valen, que no nos sirven para vivir como queremos vivir. Sí, sí. Que no nos sirven para vivir en ese estado de bienestar que nos vendieron, que luego resulta que ha sido muy... Muy efímero, muy fosfórico. Claro, y queremos un estado de bienestar, pero como está estructurado el entorno no nos vale, pues de eso trata el cerco de Leningrado. Estas dos mujeres se acercan a sí mismas. Beatriz, ¿qué es lo que se hace?